bienvenidos a esto es cocinando paso a paso y hoy voy a mostrar como preparo este pan de miel o bizcocho de miel con nueces, almendras y pasas de uva, vamos a ver la lista de ingredientes vamos a empezar con la receta no te olvides antes de empezar suscríbete al canal dale al like y activa las notificaciones así te llegarán todos los nuevos vídeos que vayan saliendo lo primero que vamos a hacer es en un recipiente mezclar todos los ingredientes líquidos como la miel, los huevos, las dos cucharadas de manteca o mantequilla, la esencia de vainilla y el azucar mezclamos todo bien la esencia de vainilla pueden poner una cucharadita si es fuerte y si es más suavecita como la que estoy usando con una cucharada o una cuchara y media va bien y una vez que está todo bien mezclado vamos a agregar la harina yo tengo aquí harina con levadura se puede conseguir en los supermercados una harina especial para bizcochos que ya trae levadura y si no pueden utilizar harina común con medio sobrecito de levadura eso lo van a ver en la cajita que dice las instrucciones según la cantidad los gramos de harina que utilicemos vamos a poner uno un sobre o medio sobrecito mezclamos todo bien y a continuación voy a poner estas almendras nueces y frutas de la marca borges son 35 gramos ahí se puede ver vamos a incorporar a la masa y a mezclar bien le va a dar un toque de sabor muy rico y estos frutos secos me vinieron en mi caja disfrutabox de este mes como todos los meses me llega a la disfrutabox a casa con muchos productos muchas cosas ricas productos de comida de limpieza de belleza y para los que quieran suscribirse les voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo es un enlace con un código promocional que van a poder suscribirse a la disfrutabox para que les llegue todos los meses y ahora si seguimos con la receta vamos a poner la mezcla en molde molde que tiene que estar en mantecado para que no se nos pegue así aprovechamos bien toda la mezcla que tenemos aquí en el recipiente y vamos a llevar al horno precalentado 170-180 grados con calor arriba y abajo vamos a hornear durante 35-40 minutos aproximadamente y ya luego dejaremos enfriar desmoldamos ponemos en un plato decoramos con un poquito de azúcar impalpable azúcar glass así por arriba y ya tendremos listo este riquísimo bizcocho con mucho sabor a miel nueces almendras pasas de uva buenísimo para el desayuno o la merienda para acompañar con un café y no te olvides suscribirte dale al like un saludo y hasta la próxima receta un saludo y hasta la próxima receta